¿Cuánto realmente gana Lupita Anaya por sus videos en YouTube? Dilo ahora. Ay, no. Se va a poner bueno, está bueno. Pero bueno, ya dinos cuánto ganas. Este, bueno, ya te voy a decir el Aprox. Yo digo que entre unos dos. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo. Lupita Anaya nos revela la verdad. Nos dice cuánto gana realmente en su página de YouTube. Ella espera que yo llegue en un carro convencional como el que vemos comúnmente en la aplicación de Uber. Pero no, realmente voy a llegar en esta nave. Acompáñenme. Ya estamos llegando aquí a la casa de Lupita. Muy bien. Ah, mira, ya me está esperando. Muy bien. Vamos a pasar por Lupita en este momento para que se suba. Y ahora sí nos diga toda la verdad. Me ayudo. A ver, a ver. Ay, yo ya te oí a abrir. A ver. Yo te tengo que ayudar, Lupita. A ver, ¿qué servicio de Uber es esto? ¿Troconon? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Yo bien mala educada. Ay, llegó la troca por rica. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, no, qué mala educada yo, ¿eh? No, 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 mi Lupita, al contrario. Póngase su cinturón de seguridad. Póngase su cinturón, ¿eh? Yo bien chiquita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lupita? Bien. Bueno, pues en este. De no irme caminando hasta el trabajo. Oye, pues soy tu conductor de Uber el día de hoy. Ok, me voy a buscar. Y bueno, pues te compré tu chocolate favorito. Yo sé que es tu chocolate favorito. ¿Cómo sabes que es el Snickers? Pues uno que se pone a investigar, por supuesto. Te voy a contar un secreto. Anomalilla de los cólicos de tontas. Gracias por mi chocolate. Te va a ayudar, perfecto. Excelente. Pues te parece si iniciamos el viaje. Sí, va. Perfecto, aquí tienes agua por si gustas tomar tu agüita, ¿ok? Mi agüita, gracias. Mi queridísima Lupita. A ver, dime. VIP. VIP. Pues, ¿cómo ves ahora que ando aquí de Uber? Voy a bajar el vidrio, ¿no? Para salir a todas las vidas. A ver, yo me voy a mostrar. Claro que ya te había subido un troconón como este. Pues no como este, pero... Y yo tampoco. No te creas. ¿Cuánto realmente gana Lupita a Nayar por sus videos en YouTube? Dilo ahora. Pues es dependiendo, ¿no? De las vistas, la retención del público. Son muchos factores. También dependiendo de la plataforma, Facebook o YouTube. Pero, pues, es que sí, depende de la retención del público. Sí. Y que, pero, antes de continuar, a lo mejor también con esta pregunta. Veo que tú, tú vienes de Michoacán. Sí. Eres originaria de Michoacán. De Michigan. De Michigan. Los paisanos le decimos Michigan. ¿A poco sí? ¿De qué parte de Michoacán eres? Tangansícuaro, es un pueblito. ¿Cómo? Tangansícuaro. A ver, a ver, pronúncialo tú. Tangansícuaro. ¿Tanga qué? Tangansícuaro. Tangansícuaro. Eso, así me lo digo. Tangansícuaro. ¿Así? Sí, me lo digo. Oye, y bueno, dejaste tu casa, dejaste tu familia, tu ciudad. Ay, Dios mío. Sí, para alcanzar el sueño. Como dicen, el sueño americano, pero en este caso fue el sueño tijuanense. El sueño tijuanense. ¿Ha sido muy difícil este camino? Bastante. Fíjate que para llegar a donde ahorita, pues actualmente estoy gracias a Dios y gracias a todos ellos, pues sí, sí fue muchas piedritas en el camino. Subieron muchas piedritas en el camino, pero sin embargo, pues está de superarse, ¿no? Y de seguir echándole ganas. Así es. Así es. ¿Qué te dicen tus papás, por ejemplo? Ay, por ejemplo, mi papá al principio sí era como de, no, hija, que te vas allá sola, no tienes a nadie, estás bien chiquita, y luego tanto peligro. Entonces yo era así como de, no, papá, pero es que los sueños y pues hay que arriesgarnos, ¿no? También, bueno, uno, soy mujercita, pero a pesar de eso, pues uno tiene que empezar a cuidarse por sí misma porque pues también es madurar como mujer. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años, sí, tengo 22 años, mi amor. ¿22 años? Sí, pero soy así, mira, no, soy un umpaloompa, ¿eh? Y aquí andamos en la troconona. ¿Qué es lo tengo? Sí, mi amor. Primero, ¿cuántos seguidores tienes ahorita? Vamos por 6 millones, 100 mil. 6 millones de personas. Hace 5 días que llegué a 6 millones y ya estamos por los 100 mil más. No lo puedo creer. Sí, gracias a Dios. Mira, pero te voy a contar algo. O sea, detrás de cada video, pues sabemos que hay un gran equipo de trabajo, sí. Desde lo que es el productor, el editor, el del sonido, no, o sea, es mucha gente que pues me ayuda a lograr esto. Por eso yo digo, este logro es de todo el equipo. Es de todo el equipo. Qué bonito, qué bonita, qué bonita su sencillez, oiga, de esta muchacha. Una de las cosas que les voy a platicar que me gustó muchísimo de Lupita Naya cuando yo llegué a Badabun, cuando yo la veo, la veo sentada y ya estaba como en una orilla. Estaba escribiendo precisamente sus guiones. Y cuando me dicen, mira, ahí está Lupita Naya, volteo, la veo, voltea, me ve y sí fue así de, yo me quedé emocionado. Se para de la silla de donde estaba, se para para saludarme y decirme, hola, ¿qué tal? Soy Lupita Naya, bienvenido a casa. No, 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 se los juro que me compró esta mujer, me compró completamente con eso. Te quiero mucho. De verdad, muchísimas gracias, Lupita. Pero bueno, ya dinos cuánto ganas. Ya. Ah, divertido. Este, bueno, ya te voy a decir el aprox. Yo digo que entre unos 200, 250, 300 dólares por cada millón. ¿Por cada millón de vistas? Sí. Ok. Dependiendo, digo, los factores. Pero aquí estamos hablando en la plataforma de YouTube. Tú tienes exposición en Facebook y en YouTube. Sí. En los dos. Tengo Facebook y dos canales de YouTube. Y YouTube. Si un video dura mínimo ocho minutos, tú le puedes poner bastantes anuncios, ¿sabes cómo? Dentro del video. Si el video dura, tiene una duración de cinco a seis minutos, bueno, antes de los ocho, solamente te permite, bueno, YouTube te pone lo que es un anuncio. Entonces monetiza menos a que si dura ocho y tú le pones más. Te pueden monetizar hasta incluso el doble, dependiendo de ello. También la retención de la gente, es decir, qué tanto la gente o el espectador ve mi video. O el tiempo que se quedan viendo. Exactamente, no es lo mismo, entro a ver el video y pum, aparece y me salgo y a que si hubiera, me hubiera quedado. A verlo completo, ver la mitad del video, ver el primer minuto. Te cuenta automáticamente como una visualización, pero realmente lo que importa y lo que deja este, pues es el tiempo, tiempo de reproducción, la retención. ¿Qué tanto me quedo yo viendo este video? ¿Qué tanto me enamoras, Christian Pásquez? Oh. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa si te ven en el extranjero? Ah, también. Pagan a un, pues sí, está un poquito más elevado. ¿Se paga más? Ah, sí se paga más. Sí, así que California, mírenme. Amigos, amigos de Estados Unidos, que nos están mirando en este momento, por favor, mira los videos. No, así esalo en inglés, mejor. Please watch me. Thank you. Bueno, como yo no sé inglés. Sí, sé un poquito, miren, soy de rancho y todo, pero sí sé. Oye, pero por ahí dicen que ganas más en Facebook. Ah, pues sí, estamos hablando que Facebook es una plataforma que nos brinda aún más el apoyo, pues, monetario. Y, pues, es que ahí te cuento por qué, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la clave? El secreto. El secreto de la abuelita. Aquí se queda, ¿eh? Aquí se queda en el Uber, ¿eh? No se preocupen. En Facebook, los videos tienen que hacerse más virales. Oh. Es decir, hay, pues, hay visualizaciones de tres segundos y de un minuto. Entonces, es decir, cuando nosotros estamos viendo en Facebook videos y todo eso, pues, de repente te aparecen, pues, videos que ni tú sabes de quién son, sabes cómo, pero Facebook los distribuye. Entonces, tú dices, ah, ok, me gustó. Entonces, cuando tú lo pasas y no lo ves, son reproducciones de tres segundos. Entonces, automáticamente se cuenta como una visualización, aunque no lo hayas visto. ¿Cuáles son las que realmente nos interesan? Las, este, visualizaciones de un minuto. Ajá. Y las que, pues, con las que, de esas son donde se da dinero. ¿Tú consideras que es un buen negocio? Fíjate que yo sí lo considero un muy buen negocio. Y, pero más que un negocio, primero tienes que decir, sabes que te gusta hacer esto, no hacerlo tanto por el dinero, sino porque realmente, pues, sea algo que te apasiona. ¿Tú consideras que es mejor Facebook? ¿Negocio? Ajá. Sí, Facebook es, yo lo considero muchísimo mejor negocio que lo que es YouTube, la plataforma. Yo te veo que tú nadas en el internet como peces en el agua. Claro que te costó trabajo, claro que fue trabajo entenderle ese lenguaje del internet. Pero imagínate para nosotros. Sí, es otro rollo. No, no, se los juro que ella es como un ejemplo para nosotros, porque obviamente el saberse manejar en las redes sociales no es nada fácil. Y de verdad es enriquecedor platicar con ella porque le sabe al negocio, le sabe al negocio y sabe cómo llevar las cosas y todo, ¿no? Incluso hasta con los hashtags, con todo, sabes cómo, ¿no? Entonces es una asesoría tuya, siempre vale la pena. Por eso es que hoy quise pasar por ti a tu casa para que nos dijeras, ¿no? Por supuesto, para todas aquellas personas que nos escriben. Yo creo que también a ti te han escrito de chavos y chavas, de que ayúdame a entrar a vagabundo. Oye, yo también quiero ser influencer. ¿Así es que? Sí, a veces incluso me mandan mensajitos diciéndome de, oye, quiero ser youtuber, ¿cómo puedo? O quiero hacer contenido para Facebook, ¿cómo puedo hacerle, no? ¿Cómo iniciar? Ya les doy algunos tips para comentar. Déjenme, escríbanos, por favor, escriban aquí en los comentarios qué más le preguntamos a Lupita Anaya. Así como me hicieron el favor de contestarme en las historias de mi Instagram, ahí por ahí dejamos algunas que ya después te las voy a pasar que no les podemos decir ahorita también a mi hija, ¿verdad? Pero yo no sé, yo no sé. Tu gente quiere saber muchas cosas de ti. Ok. Mi Lupita, ya estamos ahora sí a punto de llegar aquí a vagabundo. Oye, gracias. Mira, pues antes de bajarme, te quiero decir unas palabras. Pues eres un chico al que admiro mucho, te quiero mucho. Todo este tiempo en el que te conozco, pues me he dado cuenta de la calidad de persona que eres y te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien porque a las personas buenas y a las personas que hacen las cosas bien, siempre les va a ir. Ay, mi Lupita, muchísimas gracias. Y sabes que siempre estoy ahí para lo que necesites. Sí, lo sé muy bien. Y para ustedes también, no se me pongan celosos. Yo te abro la puerta. Yo te abro la puerta, permíteme, por favor. Porque ahorita entré como Pedro por su casa, ¿eh? No. Ay, no. Me llevo mi chocolatito, ¿eh? Y mi aguita. Por favor, llévate tu chocolatito. Ay, Dios, no le abrí. A ver. Vete, dije que por eso tengo que... Listo, listo. Listo, mi Lupita. Muchísimas gracias, corazón. Bye, corazón. Gracias, que tengas un excelente día de trabajo. Gracias, señor. Bye. Bye. Esa Lupita es tremenda, oiga, qué bárbaro. Pero si te gustó este video, por favor, ayúdame a compartirlo, a dejarle un like y, sobre todo, tus comentarios. Soy Cristian Vázquez y espero verlos en el próximo Uber. Peace.